Desde el Centro de Operaciones de Emergencia del Condado de Santa Clara, les traemos el resumen de la semana del 13 de agosto. El promedio diario de casos reportados en la semana fue de 267. 85.5% de personas mayores de 12 años han recibido por lo menos una dosis. Y 79.9% de personas mayores de 12 años han completado su vacunación. En nuestra comunidad latina, el 66% han recibido por lo menos una dosis. La unidad móvil de pruebas y vacunas gratis de COVID-19 estará en la Iglesia Congregacional Tafatolu, ubicada en el 2510 Alvin Avenue, en San José. Puede ir a hacerse la prueba y a ponerse la vacuna a la unidad móvil entre el 12 y el 26 de agosto de las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. Tendremos la vacuna Pfizer disponible para todas las personas mayores de 12 años. Las pruebas y vacunas son gratuitas. No se requiere seguro médico y no importa su estado migratorio. Para más información acerca de la prueba de COVID-19, visite sccfreetest.org y para información acerca de las vacunas, visite sccvacuna.org. ¿Tienes síntomas de COVID como fiebre, escalofríos, tos, falta de aliento o dificultad para respirar, dolor de cabeza, pérdida del olfato o del gusto, náusea, diarrea o vómito, dolor de garganta, fatiga o dolor de cuerpo? Hágase la prueba. Recomendamos que cualquier persona con alguno de los síntomas de COVID se haga la prueba sin importar su estado de vacunación o incluso si ya se había infectado antes. Encuentre un sitio de vacunación cercano a usted visitando sccfreetest.org. Los rumores sobre futuras preocupaciones sobre la fertilidad no son ciertos. La vacuna no daña la salud reproductiva, la fertilidad ni la virilidad. Las vacunas contra el COVID-19 son tan seguras como cualquier vacuna que su hijo o hija haya recibido en el pasado. ¿Tiene preguntas? Comuníquese con el médico de sus hijos o visite www.sccvacuna.org. Con los casos de COVID-19 en rápido aumento, dejando a las personas no vacunadas en riesgo de enfermedad grave y muerte, los funcionarios de salud de los condados de Contracosta, Santa Clara y San Francisco instan encarecidamente a todos los empleadores a considerar la implementación de políticas de seguridad de COVID-19 en el lugar de trabajo que requieran que sus empleados se vacunen completamente lo antes posible. Para cualquier empleado que aún no está completamente vacunado, los empleadores deben exigir y hacer cumplir el uso de cubrebocas de acuerdo con la ley estatal actual. Asimismo, se anima a los empleadores a exigir pruebas frecuentes de COVID-19 a los empleados no vacunados. Los empleadores pueden desempeñar un papel fundamental para garantizar un entorno laboral seguro y aumentar las tasas de vacunación entre las personas en edad laboral. Para ello, deben exigir la vacunación como condición para el empleo, con excepciones muy limitadas por exenciones médicas o creencias religiosas arraigadas. Se recomienda que los empleadores exijan documentación que demuestre la vacunación contra el COVID-19 como su tarjeta de vacunación. Esto para garantizar que los trabajadores se adhieran a las protecciones adecuadas en el lugar de trabajo. Los datos locales y nacionales muestran que las personas completamente vacunadas tienen mucho menos probabilidad de contraer COVID-19 o de requerir hospitalización. Para más información, visite sccvacuna.org. No pierda su tarjeta de vacunación contra el COVID-19. Mantenga una copia lista para usar como prueba de vacunación. Usted puede seguir estos pasos. Uno, usar su teléfono para tomarle una foto y guardarla. Dos, hacer una copia de su tarjeta y guardarla en un lugar seguro. Tres, agregarla a su archivo médico. Si aún no se ha vacunado, no espere más. La vacuna es su mejor defensa contra el COVID-19. Visite sccvacuna.org para más información y para encontrar el sitio más cercano para usted. Pregunta de la semana. María de San José pregunta. Yo ya me vacuné. ¿Es necesario que siga usando cubrebocas? La respuesta es sí. Debido al rápido incremento de casos de la variante Delta de COVID-19, se emitió una orden de salud que requiere el uso de cubrebocas en interiores, centros de salud y en lugares y medios de transporte. Visite sccgov.org diagonal coronavirus para más información. Gracias. 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 Gracias.